Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Valledupar participó en el simulacro nacional de respuestas a emergencia, un evento organizado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre. La ciudad simuló un vendaval con el fin de poner a prueba la efectividad de sus planes de emergencia y la coordinación entre las entidades involucradas para mejorar su capacidad de respuesta ante desastres reales. Participaron alrededor de 75 entidades. Hoy queremos tener una comunidad preparada para enfrentar cualquier nivel de riesgo que se pueda presentar en el municipio de emergencia por los fenómenos naturales. Ante la situación que estamos presentando y como fue el ejercicio de hoy de rescate de una persona por el tema de los vendavales que en cualquier momento se nos puede presentar, ya sea en el lugar de trabajo o ya sea en la casa, tenemos que estar muy atentos al tema de prevención. Una mujer identificada como María Teresa Armenta perdió la vida tras tomar la decisión de autolesionarse con arma cortopunzante. La fémina falleció en una clínica de Valledupar donde no pudo ser reanimada. En Valledupar se llevó a cabo el lanzamiento de los Juegos para Sudamericanos 2026, un evento donde el deporte y la inclusión son los protagonistas. Un hombre identificado como José Epiayú Epinayú, perteneciente a la comunidad Huayú, falleció tras ser arrollado por un vehículo en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. Del 30 de abril al 3 de mayo del 2025, iniciará el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 58, en homenaje a la memoria y el legado de Omar Gélez Suárez. Más de 14 mil millones de pesos asignó el Ministerio de Salud y Protección Social al Hospital Rosario Pumarejo de López por atención a la población migrante. La unidad para las víctimas entregó a la comunidad de la vereda San Isidro, en Pailitas, sur del Cesar, un muro de gaviones construido con una inversión superior a los 156 millones de pesos. Esta obra beneficia a 250 familias retornadas de la zona alta de la serranía del Perijá. La obra se realizó como parte del cierre del plan de retorno y reubicación a la población afectada por el conflicto armado. En la vereda El Cairo, del municipio de Pueblo Bello, fue hallado sin vida un indígena de la etnia arhuaca, identificado como Alirio Salabata, izquierdo de 27 años, quien residía en el resguardo Carúa junto a sus familiares. Habitantes de la población informa que el oxiso se dedicaba a trabajar en la agricultura por toda la zona. Al parecer, el sujeto se habría autoeliminado mediante la modalidad de ahorcamiento. Con cuatro podencias, hace presencia la Universidad Popular del Cesar en la versión número 45 del Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se celebra en Bucaramanga. Participan dos semilleros de investigación, Hernando Morales Molina y Jaime Araujo Rentería, liderados por los docentes John Jairo Díaz Carpio y Edgardo Maestre. Este evento es el acontecimiento jurídico más grande del mundo, que convoca a más de 6 mil asistentes, entre abogados, jueces, fiscales, servidores públicos y estudiantes de distintas universidades del país, así como asistentes de varios países. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. La tranquilidad del barrio El Minuto de Dios en Playa Cesar se vio interrumpida al mediodía de este miércoles, tras el asesinato de un joven que se transportaba a bordo de una motocicleta. La víctima, identificada como Jefferson Javier Cáceres, fue ultimada a bala por delincuentes que se transportaban en un vehículo similar. Orejita, como era conocida al oxiso, murió de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas. Una multitud de personas llegaron al lugar y quedaron atónitos al ver al joven sin vida. La investigación de este caso quedó a cargo de unidades de la Sijín de la Policía Nacional. Valledupar participó en el Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencia, un evento organizado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre. La ciudad simuló un vendaval con el fin de poner a prueba la efectividad de sus planes de emergencia y la coordinación entre las entidades involucradas, para mejorar su capacidad de respuesta ante desastres reales. Aquí estamos activando el Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencia 2024, fijado por la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de la Administración Municipal. Aplaudimos estos simulacros teniendo en cuenta que nos ayuda a evaluar los planes de emergencia y contingencia fijados por el municipio. Me encuentro aquí acompañado con las entidades operativas, Defensa Civil, Cruz Roja, la Coordinadora de Gestión del Riesgo, la doctora Tiller Tamayo, el Pelotón de Emergencia y Prevención de Desastres del Batallón de Ingenieros. Y entre todos unidos hoy articulamos este simulacro. Nos permitió medir la capacidad operativa, la capacidad de respuesta y, por supuesto, nos permitió también articular los diferentes niveles de gobierno y sectoriales y, asimismo, las diferentes entidades operativas. Participaron alrededor de 75 entidades. Hoy queremos tener una comunidad preparada para enfrentar cualquier nivel de riesgo que se pueda presentar en el municipio o emergencia por los fenómenos naturales. Creemos que una comunidad preparada siempre nos ayuda a disminuir esos niveles de riesgo y emergencia en el territorio. Un buen ejercicio, por supuesto, en cabeza de la Oficina de Gestión del Riesgo, la doctora Tiller Tamayo, con las diferentes entidades operativas y el Pelotón de Prevención y Riesgo, se pusieron la camiseta y creemos que al municipio de Valledupar le va a ir muy bien frente a este simulacro de respuesta de emergencia 2024. Ante la situación que estamos presentando y como fue el ejercicio de hoy de rescate de una persona por el tema de los vendavales que en cualquier momento se nos puede presentar, ya sea en el lugar de trabajo o ya sea en la casa, tenemos que estar muy atentos al tema de prevención, a cómo actuar antes de la emergencia, a qué sitios desplazarnos, cómo hacer la ruta de evacuación, por qué sitio hacer la ruta de evacuación de una manera muy disciplinada, muy organizada y que realmente tengamos un punto de encuentro, que las personas que se vean afectadas, pues que hay que estar conscientes que ante una emergencia hay que tener el control, hay que tener la paciencia de que alguien va a estar ahí apoyándonos, ayudándonos para salvar las vidas. Existe una estrategia municipal de respuesta, esta involucra a todos los sectores, tanto públicos y privados, para poder conocer en qué estamos, cómo estamos y qué tenemos a la hora de responder ante una emergencia. En ese orden diré a las entidades operativas, tenemos un conocimiento de largo y ancho del municipio de Valledupar, conocemos las zonas de vulnerabilidades que ya las tenemos categorizadas y son esas zonas a las que el municipio se ha enfrentado y a las que le ha dispuesto la mayor atención posible, ya que la topografía del municipio, la geografía del municipio presenta claramente unos escenarios de riesgo. De hecho, la razón de que el municipio de Valledupar haya escogido Vendaval, precisamente obedece a esta frecuencia de los últimos fenómenos hidrometeorológicos que se han venido presentando en el municipio de Valledupar. Recordemos que hace poco, en el corregimiento de Huacoche, tuvimos una situación de Vendaval, donde nos dejó un número significativo de viviendas afectadas y precisamente a estos sectores nosotros estamos fortaleciendo con nuestros planes de emergencia, nuestra coordinación y actuando, como lo dice mi señor secretario de gobierno, articulados con la entidad de operativa para poder llegar en el momento oportuno y atender la emergencia. Una mujer identificada como María Teresa Armenta perdió la vida tras tomar la decisión de autolesionarse con arma cortopunzante. La fémina falleció en una clínica de Valledupar, donde no pudo ser reanimada. Quebrantos de salud sería la causa principal por la que una mujer tomó la fatal decisión de atentar contra su vida. Se trata de María Teresa Armenta, quien se lesionó los antebrazos con un arma cortopunzante. La primera persona en percatarse del infortunio fue su compañero sentimental, quien rápidamente la socorrió y la trasladó a un centro médico de Valledupar, donde los galenos de turno no pudieron hacer nada para salvar su vida. La comunidad de La Jago del Pilar lamenta la muerte de una de sus hijas más sobresaliente y emprendedora. Más de 14 mil millones de pesos asignó el Ministerio de Salud y Protección Social al Hospital Rosario Pumarejo de López por atención a la población migrante. A través de resolución 1769 del 18 de septiembre de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó al Hospital Rosario Pumarejo de López recursos del orden de los 14 mil 541 millones 687 mil 78 millones que serán destinados al pago de pasivos laborales de los años 2019, 2020 y 2021 a personal asistencial y administrativo y al pago de proveedores de bienes y servicios correspondientes a vigencias anteriores. Desde el año 2016, ante la llegada al municipio de Valledupar de cientos de familias venezolanas por la crisis que se vivía en ese país, el Hospital Rosario Pumarejo de López se enfocó en la atención de estos usuarios migrantes. Sin embargo, antes de la medida de intervención, a corte 31 de diciembre de 2021, estos servicios por atención a migrantes ascendían a un valor de 18.362.889.996 millones cifra que se encontraba en facturación sin radicar. Iniciado el proceso de intervención, en 2022 se logró la radicación y conciliación de la cartera por atención a migrantes ante la Secretaría de Salud Departamental, logrando reconocimiento por valor de 30.859.033.276 millones. Durante este año 2024, la agente especial interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López ha continuado las gestiones junto con el equipo de la S. Es así como durante el pasado mes de junio se realiza una nueva conciliación de cartera con el Ente Territorial del Cesar con corte a 31 de mayo de 2024 correspondiente a la atención a población migrante y se logra un reconocimiento de 5.265.065.530.530 millones para un total de 36.124.098.806 millones. Un hombre identificado como José Epiayú Epiayú, perteneciente a la comunidad Guayú, falleció tras ser arrollado por un vehículo en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. En la mañana de hoy, un hombre identificado como José Epiayú Epiayú, oriundo del municipio de Manaura, en La Guajira, falleció en un accidente de tránsito donde fue arrollado en las cercanías del peaje de Río Seco, en la vía que conecta a Valledupar con San Juan del Cesar. El hombre fue atropellado por un vehículo que, según testigos, se dio a la fuga sin prestar auxilio. Las autoridades judiciales realizaron el respectivo levantamiento correspondiente y dieron inicio a las investigaciones que permitan identificar al responsable de este lamentable suceso. Este hecho ha generado repudio entre los habitantes de la región, quienes hacen un llamado a las autoridades para que se refuercen los controles en las vías y se haga justicia en este caso. La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional. Tenemos los programas acreditados exigidos. Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. Las CAR somos importantes en la COP16. Las Corporaciones Autónomas Regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental. Ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las Corporaciones Autónomas Regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre, entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación, en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional, hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, en el 2023, apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COP16, estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COP16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio. Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. La unidad para las víctimas entregó a la comunidad de la vereda San Isidro en Pailitas, sur del Cesar, un muro de gaviones construido con una inversión superior a los 156 millones de pesos. Esta obra beneficia a 250 familias retornadas de la zona alta de la serranía del Perijá. La obra se realizó como parte del cierre del plan de retorno y reubicación a la población afectada por el conflicto armado. Con una inversión que supera los 156 millones de pesos, la unidad para las víctimas adelantó el proyecto de construcción del muro de gaviones que fue entregado a la comunidad de la vereda San Isidro en Pailitas, sur del Cesar, en el marco del cierre del plan de retorno y reubicación de esta población víctima del conflicto armado. Mucha gratitud a la unidad de víctimas, a la comunidad de la vereda San Isidro, porque este es un esfuerzo conjunto tripartito, diríamos, administración municipal, comunidad y unidad, para hacer posible la construcción de estos gaviones, muros de protección, para la carretera que conduce desde el municipio de Pailitas hasta la vereda San Isidro. Ya podemos ver la movilidad, la transitoriedad de los vehículos, de los campesinos, de los productos que se mueven y la comunidad se encuentra muy agradecida por esta inversión tan importante que hace la unidad en nuestro territorio. Con el acompañamiento de la alcaldía de Pailitas y en presencia de líderes de esta vereda, fue entregada la obra que beneficia a 250 familias, las cuales fueron retornadas de la zona alta de la Serranía del Perijá. La unidad para las víctimas continuará avanzando en la resolución de necesidades de las víctimas del conflicto armado, en este y en otros puntos del Departamento del Cesar. En la vereda El Cairo del municipio de Pueblo Bello, fue hallado sin vida un indígena de la etnia arhuaca, identificado como Alirio Salabata, izquierdo de 27 años, quien residía en el resguardo Carúa junto a sus familiares. Habitantes de la población informa que el oxiso se dedicaba a trabajar en la agricultura por toda la zona. Al parecer, el sujeto se habría autoeliminado mediante la modalidad de ahorcamiento. Alirio Salabata, izquierdo, de 27 años, miembro de la comunidad indígena de arhuaca, puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento, en hechos sucedidos en la vereda El Cairo, zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. El joven fue localizado colgado de una soga al cuello pendiendo de un árbol en el patio de su vivienda. La policía practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Familiares manifestaron que el joven agricultor residía en la vereda Carúa, en un resguardo de la etnia, y desconocen las causas por las cuales tomó la fatal determinación. Del 30 de abril al 3 de mayo del 2025, iniciará el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 58, en homenaje a la memoria y el legado de Omar Gélez Suárez. TNC Noticias, Valledupar, desde el Parque de la Leyenda, hoy con este hombre que todo el mundo lo conoce, acordeñero profesional, ganó en el año 89, ¿no Omar? Así es, en el año 89. ¿De acuerdo con quién te prestaste esa vez? Sí, con el coche a Molina. ¿Verdad, buena cosa? Sí, difícil. ¿Y este año cómo la ves? Bueno, yo vivo con toda la disposición y con toda la seguridad y con toda la bendición de Dios a entregarme de lleno, como siempre lo hago, a este festival que para mi carrera ha sido fundamental y por eso pues creo que no puedo dejar pasar esta oportunidad y apoyar nuestro folclore. Esto es para apoyar nuestro folclore y nuestro festival. Omar, ¿qué hacer para que la música clásica le llegue a la juventud? Hoy en día que están metidos tanto en el reggaetón del vallenato, la música vallenata clásica. O sea, lo auténtico, dices tú. Exactamente. ¿Cómo hacer para que le llegue a la juventud? Bueno, yo creo que la música, la música es, todo el tiempo viene evolucionado. Bueno, tú recuerdas, cuando comenzó el vallenato, el vallenato comenzó con guitarra. Después le metieron la caja y la guacharaca y así la gente lo parrandeaba, lo disfrutaba. Luego le metieron el bajo. Mucha gente se escandalizó cuando metieron bajo. Después le metieron guitarra. Entonces ha ido evolucionando y de todas maneras va gustando. Yo pienso que la música, la música todo el tiempo va evolucionando. Y bueno, contra esas cosas yo no sé qué hacer. Porque cómo explicarle a un niño ahora de 14, 13 años con las redes ahora y con toda esa música que le llega, la que ellos quieren. O sea, eso es algo que yo no sé cómo se irá a hacer. Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, seguir respaldando nuestro festival, seguir apoyando a los nuevos niños que vienen a tocar el vallenato, enseñarles las raíces. Eso sí, las raíces siempre hay que enseñárselas a todos los niños. ¿Y cómo te tienes preparando para esta versión? Bueno, no ensayando. Esto nada más hay que ensayar, 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 ensayar. Y bueno, lo estoy haciendo con mucha responsabilidad para respaldar a toda esa gente que me sigue, a toda la gente que siempre me ha apoyado, como lo hicieron en el año 89, cuando había unas remotas posibilidades de que ganara y el pueblo me apoyó. Pienso que a esa gente tengo que responderle y por eso estoy ensayando con seguridad. ¿Cómo están esos dedos? No, perfectamente, todo perfectamente. ¿Me decías que estabas mal de los dedos, decían la gente? No, de los dedos no, jamás, no. Entonces, ¿vamos con todo esta vez? Con todo, siempre que me presento voy con todo. Muy bien, Omar, gracias por tus declaraciones. Bueno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del martes en la entrada del corregimiento de Llerasca, municipio de Agustín, Codaz y Cesar, dejando como saldo dos hombres heridos que se trasladaban en una motocicleta. De acuerdo a la información recopilada en el lugar del siniestro vial, presuntamente un vehículo invadió el carril a los motociclistas y estos chocaron la parte trasera de una buceta de Super Express. Ambos heridos quedaron tendidos en el pavimento, siendo auxiliados por algunos conductores que transitaban por la vía al hospital de la localidad, donde al cierre de esta edición permanecían en condiciones estables. Autoridades de tránsito investigan el hecho. Autoridades de tránsito investigan el hecho.